abre la posibilidad del tema económico que es tan importante para el país y para las familias que en este momento lo necesitan. Creo que son medidas muy importantes. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez está enfocado en la pandemia 24-7. Lo único que nos interesa en este momento es cuidar la vida de los bolivianos y por eso es que estamos en alerta permanente, en gabinete permanente para poder crear medidas que vayan a ese fin que es cuidar la vida de los bolivianos. Referente al 1 de mayo, de repente ha habido alguna mala interpretación de algunos medios. Lo que hemos manifestado es que permanentemente el gabinete está trabajando en temas de la pandemia, en temas económicos y que hay un grupo de ministros encabezados por el ministro de Trabajo trabajando en este tema, tratando de buscar consensos con otros sectores y seguramente ellos son los que van a dar algún análisis. Ministro, por favor, discútenlo, molestia. Estamos en contacto internacional para Honduras. Una evaluación corta, por favor, porque a nivel internacional lo están viendo.